Música Un agradecimiento especial a la familia Balcaza Rivero, a Tiendas Betty, que se ha contactado con nuestro grupo Dibujando Sonrisa, para hacerle llegar en este día tan especial, en el Día del Trabajador, a la fuerza de la policía, que es una fuerza que está bastante presionada ahorita, algunos productos en agradecimiento y reconocimiento más que todo a ellos. En esta oportunidad quiero felicitar a todo aquel que trabaja, a todo aquel trabajador, en esta adversidad, queremos nosotros conmemorar un año más del Día del Trabajo y agradecer mediante el grupo Dibujando Sonrisa a las familias que nos han hecho posible una pequeña donación para que nosotros hagamos la entrega, seamos al canal justamente para llegar a los policías, a los gasistas y sangres, dando todo su esfuerzo, que son nuestros ángeles de la noche prácticamente, y nuestros ángeles guardianes, para poder llegar a su familia, ya que esto sería también de mucho beneficio para ellos. Quiero agradecerles de todo corazón, Tiendas Betty, Familia Balcaza Rivero, Avisan Cream también, por esta campaña tan bonita que ha hecho. Quiero agradecer a todas esas personas que se solidarizaron con nosotros, comprando los helados Fizz Cream. Recordemos que hicimos una campaña, comprando tu helado, vas a ayudar a la policía. Y bueno, la verdad que se cumplió, fue un éxito, vendimos todo el stock que había. Hay más, por cierto, también para seguir colaborando y gracias a ellos hemos conseguido las más grandes protectores y hemos conseguido también barbijo, cosa que en la seguida le vamos a traer a la policía. Y muchas gracias a todos por su colaboración. Y por favor, sigamos apoyando a los voluntarios, a la policía, a los médicos y a todas las personas que están luchando en esta pandemia. al propietario que decaden oriente por su gran aporte para poder hacer una realidad por la entrega de estos barbitos y de estas mascarillas de seguridad al personal de la policía y al personal de la policía. ¡Suscríbete al canal!